En el plenario de CONADU lo primero que se hizo fue analizar la situación que había en ese momento en torno a la denominada cláusula gatillo que estaba sin resolver a esa hora y ahí lo que se decidió fue priorizar, terminar con esta etapa dado que desde la Secretaría de Política Universitaria se decía que no se podía avanzar con la paritaria 2018 mientras no se cerrara 2017, entonces la prioridad fue cerrarla no había diferencia significativa en lo económico entre una posición y otra entonces se acordó de forma unánime cerrarla y en ese sentido fue el mandato que llevaron luego por la tarde los negociadores Luego se continuó con el análisis de la situación actual y de qué forma llegara la paritaria y se acordó que era necesario una profundización del plan de lucha a partir de lo cual se definieron como medidas para el día 26 y 27 si mal no recuerdo, es de jueves y viernes próximos una jornada de lucha, movilización, concientización y paro todo ello, la modalidad acordar en cada lugar paro por 48 horas los días 10 y 11 de mayo y todo esto rumbo a la gran marcha nacional del día 17 de mayo y además se empezaron a analizar qué tipo de actividades se van a realizar por parte de CONADU y las decisiones de base que Nuclea en relación al CRES que va a tener lugar en Córdoba en el mes de junio ¿Todas estas propuestas serán analizadas en una nueva asamblea local? Así es, tenemos una asamblea local convocada para mañana a las 14.30 horas en la cual se van a poner en consideración todas estas cuestiones